Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. A unos meses de su matrimonio civil, Sherlyn nos cuenta de qué manera ha cambiado su vida al ser ya toda una señora. Ha sido lindo, entre más tiempo pasa mejor nos llevamos. Creo que fue una muy buena decisión. Somos almas gemelas y estamos felices y creciendo y enamorándonos más cada día. Sin embargo, espera con ansias el momento de caminar hacia el altar. Muy bien, ya estamos casi listos. Estamos a menos de tres meses de la boda. Entonces, pues ya listísima solamente para caminar al altar con mi papá y listo. ¿Nerviosa? Estoy nerviosa, no. Ya estoy casada. Entonces, ya no es como esta parte de cómo va a ser. Ya vivo con mi esposo. Entonces, ya es solamente cumplir la parte religiosa que es tan importante. Asimismo, nos confesó tantas ganas tiene de ya ser mamá que deposita todo ese amor en su pequeño sobrino Diego. Es que, bueno, ese niño hace bien todas las cosas. Estoy muy orgullosa, no solamente de mi sobrino, sino del trabajo increíble que ha hecho mi hermana. Este, veo al niño y lo veo creciendo y lo veo bueno y entonces estoy muy emocionada. Oye, que ya quieres ser mamá. Me encantaría, pero primero la boda y después el bebé. Por otro lado, dijo estar más que feliz por ser parte del homenaje televisivo que se le rendirá a don Roberto Gómez Bolaños Chespirito, pues fue él quien le dio su primera oportunidad en la actuación. Estoy súper contenta porque soy la conductora oficial del homenaje a Chespirito que está haciendo Estados Unidos. Y, pues bueno, empieza a pasar a partir de mañana y hasta el 21 de febrero un homenaje en vida, porque creo que los homenajes deben ser así. Y, pues bueno, vamos a estar promocionando eso y vamos a estar trabajando muy duro con eso. Me voy a Miami nuevamente y, pues bueno, creo que si alguien merece de México un homenaje es el señor Chespirito. Informó Elizabeth Soria.